El presidente de la Junta de Castilla y León ha presentado el proyecto de presupuestos para 2017, unos presupuestos que él mismo ha catalogado de sociales innovadores realistas y con los que se consolida la recuperación económica de la comunidad. Las cuentas para 2017 superan los 10.000 millones de euros. Las consejerías de la Junta van a disponer en 2017 de un total de 8.003 millones de euros como verdadero gasto no financiero, con el que deben atender prácticamente todas sus políticas activas de gasto. De esta manera, las consejerías aumentan su gasto efectivo en 2017 en 375 millones de euros respecto a 2016, lo que supone un incremento medio del 4,9% sobre el gasto del ejercicio anterior. Este incremento en los presupuestos busca cumplir tres objetivos. Consolidar la recuperación económica que se convierta en crecimiento estable de la economía y que se traduzca en empleo de más calidad, garantizar los grandes servicios públicos y, en tercer lugar, fortalecer el proyecto de Castilla y León como comunidad. Estos presupuestos incluyen partidas para medidas que buscan reforzar la recuperación económica. Las políticas económicas crecen en su conjunto en un 8,63% y, dentro de estas, se da un gran impulso a las políticas de competitividad ligadas al cambio en el modelo productivo y a la reindustrialización de nuestra economía, que es un objetivo compartido con los grupos parlamentarios en el pacto recientemente firmado. Uno de cuyos principales compromisos es el incremento de los recursos para I más D más I y sociedad digital, esto es, para ciencia y tecnología, factores claves en la competitividad, especialmente de la industria, cuyos fondos se verán fuertemente incrementados en este presupuesto. A su vez, las políticas de fomento del empleo se verán también reforzadas en el marco del diálogo social y crecen en su conjunto un 10,63%. Se trata de avanzar en ese objetivo de llegar al millón de ocupados de media anual al final de la legislatura y de reducir el número de parados, especialmente entre los jóvenes y los demás colectivos, que mayores dificultades siguen teniendo para encontrar un puesto de trabajo. Pero el grueso del gasto para 2017 se destina para las tres consejerías sociales. Sanidad, Educación y Familia van a disponer de 6.379 millones de euros. Este es casi exactamente el 80% de todo el gasto no financiero de las consejerías. Este es el 87% de todos los recursos no financieros autónomos de los que disponen las mismas. Las tres consejerías sociales incrementan sus recursos en términos absolutos en 304,4 millones de euros sobre 2016, cuatro veces más que al resto de las consejerías. Cuatro de cada cinco euros del incremento de gasto de las consejerías. Tras la presentación, Pilar de la Olmo ha registrado el proyecto de ley de presupuestos en las Cortes para su posterior tramitación parlamentaria. El maldito de la Olmo ha registrado el proyecto de la Olmo. Así que, en el año pasado, estaba contando el proyecto de la Olmo.